más mío como estáis aquí mirsa una semanita más y bienvenidos a un nuevo combate de pokémon lc vale la liga en pokémon showdown hoy toca enfrentarse contra polo vale chicos el combate yo ya lo he hecho esto lo estoy grabando después yo tengo llevo mi equipo a me gala cazán como primarina búfalas miltan y ente y vale contra bueno contra polo que tiene a hundum vale mega no perdón hundum a secas cobalión tabu bulu zap dos chan blis y perdón y mega galay vale mega galay se me olvidaba el nombre chicos vamos con el combate penúltima jornada la última jornada la tendréis la semana que viene vale el combate yo ya lo he hecho contra pedro pedro ray pero aún así lo veréis el sábado que viene así que chicos vamos a darle al play y vamos a ver el combate yo empecé con miltan vale saca a su hundum vale yo pensaba que era mega hundum pero no era hundum a secas saca a cobalión y yo hice terremoto no me la jugué a que me hiciera digamos algo raro se lo metí el terremoto directamente y ya está ahora sí aproveche el turno para meter el trampas rocas puño hielo quería congelar debilitar pero claro que pasa me paralizo con la electricidad estática tab dos vale tanto aprovecha la evasión para bueno el de fog vale para quitarse las trampas rocas y saca a tapu bulu yo dejé en el campo a miltan vale porque quería sacrificarlo ya que me reventarán sabía que algo tendrían para reventarme a miltan tapu bulu casi lo hace me paralizo en el siguiente turno vale me paralizo no le golpeo y ahora qué va a pasar tapu bulu viene otra vez con super power por eso dejé a miltan en el campo vale se debilita miltan por fin me lo debilitan vale quería hacerlo así aunque perdiera la trampa roca pero por lo menos lo hacía de esa forma iron hit lo intenté con cobalión pero me lo vio venir vale me lo vio venir polo iron hit intenta retrocederme y con el terremoto lo dejé a 32 por ciento de vida qué pasa con esto quería terminar de rematarlo se va el campo de tapu bulu me hace close combat y está bufalan dice que hasta luego maricarmen vale dos menos en mi equipo saco a mega a la cazán vale y sale su blis y vale sale blis y aquí me la jugué al darle glim vale por si salía no sé un dung o algo así vale focus blast a 50 por ciento de vida deje a blis y me paraliza a la cazán y eso es un problema a lo largo del combate psíquico reviento con un crítico incluido a blis y vale pero ya era tarde ya la tarde para mega a la cazán lo retiro me lo quiero guardar todavía saco a como que me lo resiste muy muy bien vale lo retira saco a zap 2 y el terremoto lo esquiva con sap 2 por el ser el ser tipo volador usa el respiro sin problema y el pulso dragón empiezo a intentar quitarle vida a zap 2 poco a poco movimiento zeta chicos picado supersónico como dice que hasta luego también ya llevo tres pokemon yo fuera y sale ente y chicos ente y lo que yo quería era intentar rematarlo fallo un stone edge vale fallo el stone edge mal por parte de ente y para flar bits vale pierdo vida pero bueno me lo puedo permitir el lujo descarga me paraliza vale porque tiene un porcentaje de paralizarme pico taladro no termina de matarme y ente y lo aguanta muy muy bien valente y hace muy bien el trabajo frente a zap 2 y sale su bestia parda sale mega galay que mega galay evidentemente cabeza sos en yo le hice velocidad extrema por eso ataque antes porque bueno me paralice más o menos thunder punch 40 por ciento de vida y el shadow ball deja a poco de morir a este mega galay pero no pude chicos no pude quien me quedaba para rematar me galakazán vale me galakazán sin paralizar shadow snake me golpea el daliglin revienta vale a su en coño a su este mega galay pero el dark pulse era hundum era scar creo porque fue más rápido fue más rápido que mi mega la caza y eso es por algo vale por eso cambiaba cada dos por tres que salía hundum siempre cambiaba porque no podría cambiar de ataque así que chicos este ha sido el combate me quedé a dos pokémon vale no a dos no a tres pokémon pero tanto cobalión como tapu bulu podrían caer perfectamente con alakazán vale con mega alakazán el problema era ese hundum que evidentemente tenía el dark pulse y el scar o el choice bueno el scar probablemente vale por ser más rápido el choice specs lo que hace es subirte el ataque especial y chicos este fue mi combate en mi penúltimo combate una derrota más pero bueno queda la última jornada queda la última jornada chicos espero que haya gustado que le dejéis un buen like os dejaré el twitter de polo en la descripción vale para que os vayáis a su twitter si queréis seguirlo y nos vemos en el siguiente vídeo que será el sábado que viene un saludito y adiós